Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Hoy lunes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Es lo mejor de nuestro programa. La razón Jesús está en tu casa para bendecirte, para llenarte de su presencia que es luz, paz, amor, alegría, sabiduría. Jesús. A los pies de Jesús, como María Magdalena, para transformarnos en Él. A los pies de Jesús, en contemplación, en adoración, escuchando su palabra, poner en práctica su palabra. Y la meta última, hermanos y hermanas, transformarnos en Él. Romanos 8, 29. Dios nos ha elegido, nos ha predestinado a reproducir la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, hermanos y hermanas, estamos hablando permanentemente de un gran salto cualitativo en este siglo XXI, en el devenir histórico de República Dominicana. Un salto cualitativo que nos permite, hermanos y hermanas, que la República Dominicana sea, por fin, lo que Dios, el destino que Dios le ha dado a la República Dominicana. Una tierra evangelizada, evangelizadora. Aquí comenzó todo, hermanos y hermanas. La evangelización, el primer centro de educación superior, el primer centro de salud. Aquí se celebró la primera eucaristía, los primeros bautismos, los primeros máltires. Y nos hemos quedado atrás. Pero queremos, hermanos y hermanas, en este siglo XXI, dar un gran salto cualitativo, llegar donde deberíamos estar y no estamos. Y a partir de ahí seguir creciendo, 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 hermanos y hermanas, hasta la consumación de la historia. Pero este salto cualitativo, sobre todo en el aspecto espiritual, no lo vamos a lograr, hermanos y hermanas, no lo vamos a dar, si no estamos configurados con Jesús. Jesús, en solo tres años, cambia el curso de la historia y realiza la alianza definitiva de Dios con la humanidad. Nos redime con su sangre, juntamente con su Padre, nos da el Espíritu Santo. Y en la cruz, dijo, todo se ha cumplido. En tres años, Jesús dio el salto cualitativo más grande que se ha dado en los anales de la historia. Por eso, sus seguidores, los cristianos, debemos empeñarnos, hermanos y hermanas, en cambiar la historia, en cambiar la sociedad, en crear un espacio de convivencia, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 5, 46, el gran evangelista Juan, capítulo 5, verso 46, dice Jesús. Hermanos y hermanas, algo sumamente importante en el discipulado cristiano es la coherencia, hermanos y hermanas. Los fariseos, los escribas, los entendidos en la ley, en tiempo de Jesús, conocen a Moisés. Conocen la Torá, han estudiado, han leído. Pero Jesús les dice que ellos no creen en Moisés. Y la razón es que no se adhieren a la verdad de Dios expresada en Jesús de Nazaret. Y aquí recuerdo otro diálogo de Jesús muy fuerte, precisamente con las autoridades judías, con los fariseos, con los fariseos, con los fariseos, con los fariseos, los letrados, en el capítulo 8 de Juan, donde dicen los fariseos que ellos son hijos de Abraham. Dos grandes de la configuración del pueblo de Israel. Dos grandes en la configuración de la cultura, de la historia de Israel. Abraham, el padre del pueblo de Israel, y gran Moisés, y Moisés, el gran libertador. Pero dice Jesús de ellos, de las autoridades judías, que no conocen a Abraham, que no son hijos de Abraham. Porque ellos andan buscando matar a Jesús. Andan buscando matar a Jesús. Y un hijo de Abraham no haría eso. Ellos dicen que conocen a Moisés, pero no se adhieren a la verdad de Dios expresada, repito, en su Verbo Eterno. Jesús. El mismo Moisés dice que Dios va a suscitar en el pueblo un profeta como él. Y ese profeta como Moisés es Jesús. Claro que lo supera, pero es Jesús. De Moisés escribe de Jesús. Y los judíos no se adhieren a Jesús. Luego, ellos no creen en Moisés. No conocen a Moisés. Hermanos, hermanas, eso pasa con nosotros. Decimos que conocemos a Juan Pablo Duarte, pero no nos adherimos a los principios de Juan Pablo Duarte. A su ética, sus principios cristianos, su compromiso con la verdad, con la honestidad. Luego, hermanos, hermanas, creer en alguien, sobre todo alguien, que es una referencia positiva, histórica, y no vivir de su principio, es no creer. Creer en Jesús y adherirse a Jesús. Y aquí tocamos lo máximo, insuperable, como siempre digo, de Jesús. Jesús es lo máximo insuperable que tiene la humanidad. Él es el Hijo de Dios. Él es la verdad de Dios. Él es mi Hijo amado, dijo el Padre de Él. Escúchenlo. Si creemos en Jesús, hermanos, hermanas, adhirámonos a la verdad de Jesús. Vivamos su Evangelio. El Evangelio de la paz, el Evangelio del amor, el Evangelio de la entrega, el Evangelio de la solidaridad, el Evangelio del servicio. Si creemos en Jesús, adhirámonos a su verdad. La Biblia ilumina tu vida. Dejemos que la palabra nos ilumine. Dejemos que la palabra nos penetre. Dejemos que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Adoremos a Jesús, hermanos, hermanas, presente en la hostia consagrada y hagámoslo con el corazón de su Madre bendita. Digámosle, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy lunes, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Padre Atel, nuestro hermano Antonio, hace su letanía de la constelación de amor dirigida al Padre, respondemos, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Madre de tu Hijo y Madre Nuestra, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José y mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión por la intercesión de San Francisco y Asís, San Francisco de Sales y San José de Cupertino. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan Evangelistas, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Martín de Porre, San Ignacio de Loyola y San Ignacio de Antioquía. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Carlos y San José de Cupertino y de San Juan de Chantal. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, su castísimo Esposo, y por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Aba, bendito y adorado. Aba, bendito y adorado. Aba, bendito y adorado. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.